y chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si te estás pensando si estoy grabando este audio después de haber grabado el vídeo anterior bueno sigamos dije que iba a ser un vídeo aparte para probar el collar new protec porque si no se iban a confundir de que un vídeo desde acá y junto con el de acá y no 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 a mí no me gusta hacer eso prefiero quedarme toda la madrugada haciendo un vídeo para un tema en específico y otro para otro tema en específico así que este vídeo va a tratar de el collar nuevo protect todo lo que tienes que saber de él si sale por día si sale eternos y de verdad se puede conseguir qué efecto tiene y todo todo lo demás también tengo el collar el protec el original para poner la prueba mejor dicho ya lo pusimos a prueba en directo y tal vez te ponga imágenes acá en la pantalla para que puedas verlo de primeras cómo conseguir este collar este collar se acaba de ingresar en estos cofres vale en los cofres mobs aunque aquí en la descripción no esté que debería estar racion debería acomodar esto nunca lo hace pero este collar se puede conseguir en estos tres cofres vale yo en directo ya abrimos estos cofres pero yo he abierto cofres que estaban del evento pasado donde aún no estaban actualizados dicen que ahí no podía tocar hubo un seguidor que dijo que a él si le tocó no le creemos porque no hay pruebas pero si hay pruebas de que a por ahí a gente le salió en estos cofres que compraron ojo compraron este miércoles así que si gente se puede conseguir este collar si está en los cofres la probabilidad ni es tan difícil que te toque ni tampoco tan fácil y para el que se pregunte te va a tocar eterno vale como yo digo a mí me lo dan por día solamente para hacer el vídeo de las comprobaciones vale me lo prestan pero aquí te va a tocar el collar permanente o sea eterno vale el collar se puede refinar claro que sí y no se puede enviar vale gente este collar no se puede enviar a diferencia de este que se puede enviar ahorita les digo las diferencias de por sí los stats son los mismos vale no tenía nada más su efecto es el mismo cuál es el efecto anula todos los efectos del rival vale entonces cuál necesidad de crear un nuevo collar y el de acá no bueno en lo personal opino que éste vendría a ser un collar exclusivo que lo tienen muy pocas personas y pocas me refiero a tres oa cinco no sé cuántos habrá actualmente bueno sin contar a los gm verdad y este es un collar que lo va a poder conseguir todo el mundo pero desde su cuenta no puedes no te lo van a poder enviar así que bueno esa es la única diferencia con los prote con el neo protec y con el collar protec vale ahora voy a hablar sobre su efecto que la verdad en directo nos sorprendió y aunque ya sabemos cuál es el efecto para la gente que no conozca o tenga algún duda igual lo voy a pasar a explicar vale este voy a lo que hace es que te anula los efectos del enemigo por ejemplo si yo voy a golpear a un usuario que tiene un set con puro fear con 4 de fear con pura elemental con todo eso yo no voy a ver su fear yo le voy a poder hacer infinita y él morirá yo no me va a caer el fear en absoluto o sea no es que exista una posibilidad simplemente es un 100% de probabilidad de que su fear a mí no me afecte lo mismo va a pasar con los efectos de congelación con el efecto de chaos con lentitud con el lifestyle con todos los efectos para el que me pregunta ojo que aquí también vimos que este efecto que mejor dicho la habilidad de reducción de caos por la espada elemental también es un efecto no lo pusimos a prueba y tampoco lograron quitarme caos así que bueno nos quedamos un buen tiempo para probarse ese efecto y no gente no lograron quitarme el caos el collar también evita eso otra duda más con el tema de las criaturas porque si gente hay criaturas que poseen efectos pero aquí voy a dividir al toque esta sección en dos partes porque muchos se van a confundir pero voy a ponerte a cabo una imagen o mejor dicho un vídeo para que puedas ver que el efecto del fear de black taurus no me va a dar si te das cuenta el fear lo podemos ver pero no me hace daño no me empuja no me saca no me saca hit entonces si este efecto también funciona este collar también evita el fear o mejor dicho los efectos de las criaturas ahora acá te pongo otro vídeo para que puedas ver que la congelación el veneno si me afecta de otras criaturas y tú me dirás por qué solamente evita el fear no lo que pasa es que existen dos formas de atacarte con fear la primera es la forma involuntaria o bueno yo así le llamo por ejemplo el toro no es que te ataque el toro de por si vota fear sin querer es algo automático y no escoge cuando votar porque puede votar fear al momento de taclear o cuando está quieto vale espero me vais entendiendo y la otra forma de que te ataque con algún efecto es que te ataque que te lancen un golpe por ejemplo el caballo king puede saltar golpearte y al golpearte te da algún efecto que es el efecto de lentitud que tal vez lo vean en pantalla te das cuenta no es un efecto automático es un efecto que necesita una acción lo mismo va a pasar con el veneno de la aracné la aracné el veneno no lo bota automáticamente lo bota después de su ataque y otro ejemplo también uno muy sencillo que puedes ver es la congeladora yo le digo congeladora por favor no me jodan que es su ataque ese es todavía más evidente es su ataque no es que automáticamente al caminar te congela no lanza un ataque y si te cae te congela así que no gente este collar no te va a evitar los efectos que son lanzados atacados simplemente te va a evitar efectos que sean involuntarios otro efecto de un voluntario para que vayas entendiendo sería el del caballero de la legión que si te acuerdas el al caminar automáticamente o por posibilidad te puede votar fear no puede votar fear y ese fear tampoco te va a caer vale son muy pocos los efectos involuntarios no pero el más notorio es el del black taurus pero si si te das cuenta el black taurus va a ser una criatura que contra este collar no tiene nada que hacer se muere muy rápido si lo golpeas así que bueno ahí lo pueden ver en pantalla y bueno gente lo último sería mencionar que si alguien te golpea a ti y tú tienes un set con efecto obviamente te va a caer el efecto tú si vas a votar fear vale aunque use el collar porque había gente que se preguntaba si tuvo efectos si funcionaba y si funciona vale tú puedes congelar ponerle en todos los demás aunque tengas el collar el collar lo único que hace es que el efecto del enemigo a ti no te afecte en lo absoluto y bueno gente eso sería todo sobre las dudas de este collar nuevo el neo protect y yo qué opino bueno gente opino que este collar va a dar un giro extraordinario en todos los modos de juegos menos el modo básico porque mira de por sí con esta joyería ya la probamos y es muy muy rápido el personaje puede ser infinita puede tirar especial básico todo junto ya de por sí con las mobs será muy rápido sin collar géminis ahora suma el collar géminis a esta joyería o mejor dicho suma le este collar a la nueva joyería técnicamente en modo solo en modo campal en modo campal las ninjas van a poder hacer infinita y no tienen que preocuparse por el fear porque si se dan cuenta tú puedes hacer infinita con ninja con su efecto de slow así que esto va a estar muy jodido ahora tú me dirás solamente en campal en modo solo no en modo golem también las criaturas no te piden mucho cp te pedirá lo mucho 11.000 por ahí mira de 11.000 11.000 y son criaturas muy buenas para jugar el yeti 13.000 pelotero 11.000 huevón el atributo 10.000 nomás te pide sin mencionar que podemos usar gemas de reducción de cp las doble s y blacktauros te pide 13.000 o sea no te pide 20.000 nada de eso no es como los mk que te piden bastante el modo recio técnicamente los blacktauros ya no te van a molestar para nada porque tu hit al golem el especial si le va a caer porque a veces el fear molestaba mucho es más tú vas a poder acercarte atacar al golem y en la vez al blacktauros y en el modo veneno creo que aquí tal vez afeiten algo pero si se dan cuenta la falina media también sólo te pide 13.000 de cp no te pide mucho tampoco te eres falina media con un collar que tú usas la protec vas a poder a cazar a cualquiera sin importar el fear tú ni siquiera necesitas usar fear ya no necesitas porque con tal de que tú puedas cazar a alguien puedes usar tu ancien esparta y las elementales van a estar por las puras las elementales que todo el mundo consiguió con 4 de fear va a estar por las puras sólo es armar bien tu cuenta ponerle estado al máximo que te dé muy buenos está de este collar porque de por sí no te dan muchos estados pero si lo comparas con este collar evidentemente este de acá te da más lo comprobamos vistes te da todo más bueno 4 segundos más de caos que esto tampoco es la gran impone la gran importancia también te da más que el pain of cell y te da más que la novel y bueno velocidad todo el mundo fulle así que eso no importa pero huevón este collar va a ser el mejor de todos mejor dicho entraría a la categoría de los mejores collares ojo 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 estoy hablando sin basarme en la parte donde claro yo sé que va a haber mucha gente que va a decir y si en la sala le ponen de título no sin collar protect eso es entendible vale así que va a ser depende de los jugadores si permiten usar el collar no protect o no vale tú puedes crear tu sala y poner sin collar no protect y tú los que que haces que entran con el collar no pero suponte que un grupo ya decidimos decide dejar el collar protect que lo usen recuerda que el fear es un efecto que no a muchos les gusta a la mayoría no les gusta entonces dependerá mucho de la comunidad este modo de juego con el collar no proteste este de acá te va a afectar bastante en todos los modos lp modo solo campal y en el golem también aunque no lo creas porque tú recuerda que no tienes 6 es lo de pociones tienes 8 o sea puedes usar 12p y con eso y con tus gemas de descuento de cp ya vas a poder sacar tus criaturas no tu falen tu black taurus esta criatura el de acá y todos los que tú quieras oye me olvide que el de acá pedía 30 mil de cp de verdad es que es demasiado bueno chicos díganme ustedes qué opinan sobre el collar la verdad el diseño me gusta tengo que admitirlo no me gusta que le hayan cambiado el prote porque a mí me gustaba el morado de antes me refiero al bueno mejor dicho me refiero al cambio de color me gusta que no sea el mismo me gusta que sea un poquito distinto que sea plateadito bueno no es plateado es un tipo de azul azul platino algo así y que sea color rojito esto sí me ha gustado pero puta madre aún pudieron haber hecho un torneo y darle solamente a 10 personas el collar o el de acá y es exclusivo del un que tampoco el de acá no sea tan exclusivo pero carajo haga algo no pero ya mira yo no voy a renegar más son las 4 de la mañana yo quiero editar este segundo vídeo subirlos voy a subir los dos vídeos el mismo día así que bueno espero su apoyo los quiero mucho y besos vale hasta la próxima